¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Bueno, ya no tengo más líderes, por supuesto, pero sí que me queda el Demono de Inteligencia. Sé que va a ser muy duro, aún no lo he hecho, ¿vale? Es decir, puedo estar muriendo en este vídeo, pero ya digo, es que no lo he hecho, ¿vale? Yo creo que va a ser la oportunidad perfecta para llevar al Piccolo LR y cambiar a alguien porque mi preocupación es el sellado del superataque. Sé que Bardock eso me va a ayudar muchísimo y Piccolo LR, la verdad es que el tanque de Piccolo LR también. O sea, que creo que voy a dejar a Turles fuera y voy a meter a Bardock. El Turles, el stun podría venir muy bien, la verdad, podría venir muy, muy bien, pero creo que de momento lo mejor que podemos hacer es esto. Y Yanemba va a ser nuestro salvador para la ventaja de tipo. Así que vamos a por todo el ki posible. A ver si me da un buffo de aquí ahí fuerte. Nada, una cápsula. No, números altos no, lo que quiero son números pequeños. Ahí está. Buah, de 4 y 6, 4 y 6. Muy bien, 4. Android 13. Pues nada, menos vamos a coger esa cápsula dorada. A ver qué es. Y vamos directamente a por Black y a pasarlo mal porque ya sabéis que este equipo es, o sea, Black es muy difícil. Y con este equipo vamos a pasarlo un poquito mal. La prioridad es, Yanemba defendiendo lo máximo posible. Esa es la máxima prioridad. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y ya tenemos aquí súper con todos. Empezamos con un Kamehameha. Muy bien. O sea que Black va a durar poquito, Black. Vamos a bajarle también la defensa. Aparte de ataque y es que me va a hacer nada, 1500. Pobrecito. Muy bien. Ya os digo, la única opción que tenemos aquí con Black, vale, cuando sea físico, es el bajarle el ataque y la defensa con Wuhan. Es lo único que podemos hacer. Así que, por desgracia, tengo que dejar rotando a Piccolo LR. ¿No? ¿Tienen links aquí? Vale, perfecto. Voy a tener que ir dejando rotando a Piccolo LR. Por el hecho de que... O sea, quiero a Bardock juntos siempre, ¿vale? Quiero a Bardock juntos siempre a Wuhan para que estén sellando constantemente los dos. Porque si uno... Si el sellado no me funciona, pueden hacerme mucho, mucho, mucho daño. O sea que voy a tener que dar una prioridad. Generalmente el sellado con inteligencia voy dejando lo que pase y tal. Pero aquí no puedo dejar escapar eso porque puede doler mucho. Muchísimo, muchísimo. Y me viene genial que haga esto. Cambio esferas, genial. Aunque lo voy a tener que dejar fuera ahora. Vamos a ver. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y así, Goku Black Tech, facilísimo, ¿vale? Pero ahora vienen los difíciles. Los dos son físicos y va a doler. Va a doler. Vamos a ello. Muy bien. Empezamos con buena suerte. No, con buena suerte no. No, todo lo contrario. Putada muy grande. Tendría que haberme llevado una fruta o algo. Porque encima como hago para que... Bueno, sí, así. Muy bien. Pues es lo único que he podido hacer. Al menos los dos últimos van a tener superataque. Espero que no me haga superataque al principio porque me puede asesinar mucho, ¿eh? Ojo. Menos mal. Nos ha centralizado la suerte un poco. Y ahora vamos a sellarle con Bardock. Es indispensable que tengáis un sellador si vais a ir con un mono de inteligencia, ¿vale? O sea, indispensable. Y este Bardock, además de eso, es muy bueno. O sea, que... Y va a durar mucho la batalla. Seguro muchísimo. Fíjate, 37.000 la hace Gohan. Pues ahora vamos a poner a prueba también a Piccolo. Aquí está. Esto por aquí. Y vamos a dejar estas Orbes para Bardock o Piccolo. Seguramente Bardock. Ahora mismo me he plantado las primeras a Bardock. Vamos a ver Yanemba. Que le baje un poquito la defensa, que le haga un poquito más de daño. Tampoco tanto. Y Piccolo LR. 84 de daño recibe. Como un campeón. Vale. Pues he tenido suerte. Porque así me dejan estas para Buhan. Recuperamos vida. Y Andrei 13. Que haga eso y ya está. Sin problemas. Seguimos sellando con Bardock. Que es lo importantísimo. Siempre cuando estemos sellando con Bardock. La batalla va a ser larga. Sí. Pero. Se va a poder llevar a cabo. Y a lo mejor hasta sin ítems. Ya sabéis que Buhan como te va curando. Te puedes olvidar de todo. Vale. Pues no sé si dejarlo así tal cual. Que Yanemba defienda. Lo que pasa es que el bloqueador iría turno sí, turno no. Pero bueno. Es lo que toca ahora mismo. Vamos a recuperarnos. Y. Listo. Así también tenemos ya. Orbes perfectas para. Bardock y para Buhan. Tenemos dos frentes a la izquierda y a la derecha. Con bolas azures y otras bolas. Creo que eran rojas o lilas. No me acuerdo cuáles ahora mismo. Ahora lo veremos. Lo que necesito hacer también es bajarle más el ataque. A ver si sale un Kame Kameha de Buhan. Y listo. Ah. Me ataca el primero. No me gusta nada. No me gusta nada que ataque el primero. Mira justo. Esta es para él. Y esta es para Buhan. Y así recuperamos vida. Y medio le nuqueamos también. Justo me tenía que hacer el super ataque. Justo. De hecho fíjate. De 100.000 de daño. Que dolor. Que dolor. Y listo. Al menos. Y ahora le bajamos greatly la ataque y la defensa. Bueno. 36. Menos mal que Piccolo aquí al final nos salva la vida bastante. A ver. 5. Voy a dejar a Gohan primero. Porque. Así recupero más vida. Y 30. Sí. Yo creo que sobreviviremos. Sí. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Como tiene el ataque bajado. No nos va a hacer 30.000 de daño. Aunque veo que voy a tener que empezar a utilizar ítems ya. Ay menos mal otro Kamehameha de Buhan. Bien. Y ojo que ahora estamos con el primer Black. Y llevamos 7 minutos. Vamos a ello. Perfecto. Listo. Y. Pues esto. Para. Y esto. Listo. Ahí ya tengo unas cuantas también para Buhan. O sea que perfecto. Perfecto. Sellamos. Porque si no ya sabéis que estamos muertos. Fijaos el daño que hace. Ciento y pico mil. O sea. Cuando sea. Otro Kamehameha. Que bueno. Cuando sea. El siguiente. La versión Awakened de Black. Vamos a pasarlo muy mal. Muy muy mal. Ya digo. Además es la primera vez que. Lo paso con este equipo. Va a ser complicado. Ahí Gohan puede beneficiar. Se imagino. Sí. Gohan se puede beneficiar siempre de eso. Y ahí. Perfecto también. Igual nos toca hacer el Dokkan Attack. Muy pronto. Y lo desperdiciaríamos. Sería una putada la verdad. Ahí está el Kamehameha. Pues creo que sí que vamos a desperdiciar un Dokkan Attack. Para terminar de rematarlo. Listo. Y 64. Fíjate. Vaya tela. Peor. Imposible. Peor. Imposible. Hostia. Metamorfosis. Aquí me interesa mucho. Pues creo que voy a tener que utilizar un. Sí. Voy a tener que utilizar un. Ghost Taser. Quería hacer los ítems. Pero. Voy a tener que utilizar un Ghost Taser. Porque si no. Va a estar complicado. Eso sí. Es que claro. Tampoco puedo. Porque si no. El Dokkan Attack. El Dokkan Attack. Bueno. Pues nada. Pierdo regeneración. Y ya está. No pasa nada. Si no hay generación. Es el 5%. Luego lo recupero con un Ascensu. Ya he. Ya he hecho. Bueno no. Con el. Con el daño. Típico del Dokkan Attack. Vamos a ello. Así también tendré un poquito de vida. Recuperada también. Lástima que no haya empezado. La siguiente ronda con este Dokkan Attack. Eso ya ha sido genial. Pero bueno. No se puede pedir todo. Y encima con Kamehameha. Que fuerte. Que bueno. Que bueno. 400.000. 400.000 de daño. A un físico. Siendo inteligencia. Ojo. Vale. Voy a tener que hacer esto. Sí por aquí. Azules. Y voy a usar un. Un Wiss. Porque no me fío. Porque no me fío. De nada, de nada, de nada. Listo. 900. Y vamos a abrir el super ataque con un Wiss. 17.000. Pero bueno. Hubiera dolido también. Hubiera dolido también. Vamos a empezar a bajarle la defensa. Y ahora el ataque también. Un poquito. Lo que has aumentado el ataque. Te lo voy a quitar. Va a ser larga esta pelea. Fijaos. En un turno le he quitado solo un tercio de la primera barra de vida. Dolor. A ver. Pues vamos a sellarle. Es lo único que podemos hacer. Y. Es que también tengo miedo de que me coma un super ataque. Pero bueno. No. Tenemos un Wiss activado. Así que no habrá problema. No habrá problema. Muy bien. Encima. Hemos tenido suerte. Ahora solo queda. Que no nos ataque nunca primero. Y que Bardock. Este siempre la rotación. Eso es lo importante. Bye. Shout. Y seguimos bajándole el ataque. Fíjate. 10.000 de daño me está haciendo ya. Muy bien. Pues. Esto por aquí. Esto por aquí. Y el Android de 13. Coge estas. Y tenemos que hacer super ataques. Fíjate. Ya no hay Wiss activado. Así que ahora puede doler todo muchísimo. Pero bueno. Sigue haciéndome 2.000 de daño. Fíjate. Ah. Kamekamekamekame. Que bien. Grady Lowers Attack. Es lo que más me interesa. Que me haga cada vez menos daño. Grady Lowers Attack es lo mejor que nos puede pasar ahora mismo. 3.200. Fíjate. Solo espero que no me haga el super ataque al principio. Por favor. A ver. ¿Cómo estás tú? Con 4. Haces bien. Vale. Si me hace un super ataque al principio. Estamos muy jodidos. Menos mal. Menos mal. Listo. Sellado. Es que es lo importante en esta batalla. La clave es bardo. O sea, no consigo no haberle traído. Porque estaría más que muerto. Estaría muy muerto. Un super ataque de 100.000 de daño. Incluso creo que este me haría bastante más. Creo que me haría bastante, bastante más daño. Vale. Pues me voy a quedar justo así. Con los dos tanques por excelencia. Ahí está. Aunque este turno hubiera sido genial que lo tuviera bardo. Porque así se lo sellaba perfectamente. Se está haciendo larga, ¿eh? Pero bueno. Es lo que tiene cuando luchas contra físicos. Y encima dos partes físicas. ¿Sabes? Es decir. Uf. Dolor. Pero mira. Fíjate Piccolo cómo tanquea. A 114. Listo. Genial. Vamos a tener aquí. Otro sellado. Todas estas para Wuhan. Que ya casi ni está recuperando vida. ¿Ya pa' qué? Pero mientras siga así. Es bueno. Sellado. Bien. Barra y tres cuartos de vida. Ya. A ver si le quitamos este cuarto de barra ya. Rise out. Perfecto. Fíjate que me quite 3000 de daño. A una unidad que no tiene prácticamente nada de defensa. Es genial. Vamos a recuperar la vida. Y encima. Darle ahí un buffo. Potente. A Wuhan. Listo. Venga. Otra raya de vida ha caído. Venga. Ya quedan tres. Rise out. Ahora vendría bien un Kamehameha. La verdad. Vendría bien un Kamehameha. Este Gohan la verdad es que con el superataque al 10 tiene que pegar bastante más. Perfecto. Me está viniendo súper bien. Súper, súper bien. Esto. Son tres orbes. Y aquí me ha caído además perfectas para coger más. Y tengo las verdes para Piccolo. Fantástico. Más sellado. Y así no me atacas. Bueno, me hace superataque mejor dicho. Porque atacarme me atacas igual. Y bien. Kamehameha. A bajarle más el ataque todavía. Muy bien. Yo creo que ya más de bufado no puede estar. Piccolo como veis. Ya digo. Su fuerte no es el ataque. Es todo lo demás. Vale. Esto para defender. Esto para Buhan. Y esto para el androide. Porque así tenemos dos vías. Una para... Para Bardos y otra para Buhan. Es que es bueno tener ahora mismo dos frentes abiertos de orbes. Porque así, ya digo. No sacrificas uno. Ya era hora de Kamehameha otra vez. Bien. Otra raya de vida menos. Ya faltan dos. Y mientras le podamos sellar... Perfecto. Perfecto el turno. Esto por aquí. Esta es para Buhan. Y esta para Buhan. Que sigue haciendo superataque siempre. Ahí está. Poquito a poco. 20.000 de daño, ¿sabes? Y más Kamehameha. Me encanta Buhan. Me encanta. Cuando hace Kamehameha me encanta. Ya digo, para mí es el mejor gold leader que hay ahora mismo. Pero no importa. Como fijaos. O sea, he tenido que gastar un par de ítems solo. Y lo he gastado también un poco por seguridad. Porque me lo podría haber jugado. Pero bueno. En una ocasión normal, como se dice, ¿no? Cierras la aplicación y ya está. A ver. Estos... Son dos. Perfecto. Y esto yo creo que va a ir bien. Sí, va a ir bien. He dejado caminos abiertos para los dos. Pero oye. Hay que dar prioridad también ahora mismo a... ¡Ostras, otro Kamehameha! Buhan, te estás pasando. Te estás pasando. Pues hay que darle prioridad a Bardock. Siempre. Vale, ahora es cuando puedo sufrir. Ahora podría sufrir bastante. Si me hace un ataque. Así que no sé si usar el otro wish. Porque demasiada suerte estoy teniendo que no me esté atacando. ¿Qué hago? ¿Wish o no wish? Esto podría ser que me salga bien el vídeo y que me salga mal. Así que voy a usar el wish por si acaso. Que luego no va a servir de nada. Seguro. Pero oye. Para eso está. Pues no ha servido de nada. Pero bueno. Demasiada suerte. Yo es que pensaba que ya demasiada suerte era. Porque me iba a comer un superataque ya segurísimo. Pues venga. Otro más. Ya por todas ahora. Yanen va defendiendo. Voy a hacer esto. Porque así le doy estas a Wuhan. Estas dos aquí. Y esta aquí. Y es perfecto para el siguiente turno. Para Bardock. Y luego para Wuhan. Listo. Aunque el siguiente turno creo que el primero va a ser Wuhan. Porque... Porque creo que ya podrá matarle directamente. Porque ya queda poquita vida y un Dokkan Mou. Yo creo que le va a matar. Le tiene que matar. Pues... Sí. Debería vamos. Perfecto. El tema es usar el Ghost Asher o no usar el Ghost Asher. Porque un superataque me puede asesinar. Ah no loco. Cállate que lo va a hacer. Por mover a Piccolo. Que idiota soy. Por mover a Piccolo. No lo va a hacer él. Pues voy a usar el Ghost Asher sí o sí. Porque ahora mismo ya tengo miedo. Y va a durar una ronda más la... O no. O a lo mejor lo termina de matar. Bardo. Que no creo. Pero por mover a Piccolo. Fíjate. No me he fijado yo en el link de aquí. Pero bueno. La cagada de final. No hagáis eso al final. Vale. No lo hagáis. De tal. Y vamos a usar el Ghost Asher igual. Y a ver si lo mata o no. Y si no. Pues una ronda más. No pasa nada. El sellado está. Así que no nos va a matar. A ver cuánto quita. 90.000. Justo. Justo para que le quede ese trocito de vida. Y alargarlo. La... La ronda un turno más innecesariamente. Pero bueno. Esto ha sido todo. Ya me hace falta mucho más. Ya sabemos qué va a pasar. Como siempre digo. Dadle a suscribiros. Si sois nuevos por aquí. O si ya sois... Bien encima como en Kamehameha. Que bueno. Bujan. Que bueno. Pero eso. Si ya estáis aquí. No os inscritos. Dadle a ese botón rojo. De suscribiros. Dadle a like. Si os ha gustado el vídeo. Por supuesto. Había 139 de nivel. Qué bien. Tengo difícil atención. Nada. Como siempre digo. Saiyans. Nos vamos a ver en el próximo vídeo. Hasta luego.